En realidad, la vida del cardenal en Zapalainga nos escandaliza por su radicalidad y profundidad teológica de entregar la vida por amor a Cristo. Es el escándalo de la cruz que se hizo viral hace años, cuando un presentador de la televisión egipcia al escuchar el testimonio de perdón de una viuda cristiana a la que habían asesinado a su marido, estalló en directo.